¿Qué es diseño industrial? ¿Qué es diseño industrial? ¿Qué es diseño industrial? ¿Qué es diseño industrial? Interesados en conocer la noción que tiene la gente de nuestro estado sobre el diseño industrial, salimos a preguntar. ¿Qué es el diseño? Sabes. El diseño, como diseñar casas, parques, juegos. Es una planeación de algún proyecto, de algo que vayan a realizarlo. Es una actividad en la que ponen formas, figuras, que acoplen y den un número a entender alguna idea. ¿Y para qué sirve? Para hacer casas, ya sea de una o dos plantas. Para hacer comunidad de la escuela. Para la gente que tiene mucha creatividad y para crear cosas promocionales. Para poder dar una imagen, para alguna propaganda. ¿Y cómo se hace? Sabes. Pues, como creciudad, ya se llama así de cada quien. La forma en que vienes a la gente. Dándose las uñas. Pues yo me imagino que ha de salir, por decir, ¿qué será? Al campo, pues si ves algo que te llama la atención, pues ya buscas la forma, llegas y ya como que se lleva una idea y ya sí se va a hacer. ¿Qué sé yo? La peluquería. El diseño puede ser diseños gráficos, diseños de computadora, diseños de manuales. De cualquier forma, incluso hasta corporales. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Eso es todo. Nos dimos cuenta que la falta de valoración hacia el diseño se debe a que las personas no tienen una idea clara de nuestra profesión. Así que formamos el colectivo ¿Qué es diseño? para tratar de influir la perspectiva de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Súmate a la iniciativa y cuéntanos qué es para ti el diseño!